No se pierdan, Arcadia, esta semana, lunes y miércoles a las 8 de la noche tenemos un montón de títulos, tanto clásicos como novedosos que presentarles a ustedes un título independiente muy famoso que se ha hecho últimamente Child of Light, creado por Ubisoft, que está genial también tenemos que platicar acerca de 007 Legends tenemos que platicar acerca de la consola TurboGrafx-16 tenemos que platicar de Adventure Island, etc. tenemos un montón de juegos interesantes que ustedes pueden ver en el programa así que no se lo pierdan, solo por 18.50 Televisión Diferente ¡Gracias!